Gracias por estar aquí conmigo esta noche Haciendo El sentimiento Que mueve al universo Lo que ha hecho que yo No importa cuantas veces me caiga, me levante Muchas gracias Y hasta la próxima Gracias por estar conmigo El amor El amor es un rayo De luz indirecta Una gota de paz Una fe que despierta Un cumbido en el aire Un punto en la nieve Un cortil Una sombra Una pausa Un esperto El amor es un suave Rumor que se acerca Un timbre a lo lejos Una brisa ligera Una rosa en la cal Un aroma de men Un después Un quizás Un haber Un amén El amor va brotando Entre el aire y el suelo Y se palma Y se siente Y hay quien puede verlo Y hace que te despiertes Y si piensas en el Y te llama despacio Rosando tu piel El amor te hipnotiza Te hace soñar Y sueñas y sedes Y te dejas llevar Y te mueve por ver Y te hace ser más Y te empuja Y te puede Y te lleva detrás Y de pronto Te alza Te lanza Te quema Hace luz en tu alma Hace fuego en tus venas Y te hace gritar Al sentir que te quemas Te disuelve Te evapora Te destruye Y te crea Y te hace viajar En el filo del tiempo Rebotando los ríos En mi inunidad Con ti te lleva la gloria Y te entrega la tierra Y te mira Y te ve Y piensa Y piensa Y de pronto El amor Es la luz de una llama Se empieza a dar Y se baja Y se apaga Es la isla pequeña Perdida en la niebla Una gota Una mancha Una mueca El amor es la hoja Caída en la tierra Un punto en el mar Una bruma que espesa Un pelo en el alto Un sol que se vela Un porqué Un segundo Un llanón Una queja El amor va a bajar Peldaño a peldaño Con las manos cerradas Y el paso cansado Te pregunta ¿Quién eres? Para hacerte saber Que apenas te conoce Que te quieres de él El amor te hace burla Se ríe de ti Mientras tú sigues quieto Sin saber qué decir Y deseas seguirle Y decirle que no Que se quede Que vuelva Que comete un error El amor es el amor El amor desparada Tus grandes ideas Te destroza Te rompe Te rompe Te parte y te quiebra Y te hace ser ese Que tú no quisiera Que tú no quisiera Y te fugas Y te fugas Y te deja ¡Ay! 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 ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.